Llorina Rodríguez junto con Cristiano Ronaldo La argentina Llorina Rodríguez pese a ser la pareja de Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas del planeta, siempre prefirió el perfil bajo. Durante su relación con el portugués muy pocas veces concedió una entrevista y siempre prefirió estar fuera de escena. Play pero en esta ocasión llamó poderosamente la atención al burlarse de la selección de Chile, actual campeona de las últimas dos Copa América, en ambas se impuso ante Argentina por penales, al subir una historia en su cuenta de Instagram. La historia que subió Llorina Rodríguez a su cuenta de Instagram, se necesita mesero con experiencia. De preferencia, chileno, para que no se me distraiga con el Mundial, la elocuente frase que apareció en una pizarra y que se viralizó por las redes sociales. La modelo acompañó la imagen con una cara animada de Jim Carrey. La pregunta que queda por develar es por quién alentará Llorina Rodríguez por la selección argentina de Lionel Messi o por la de Portugal, la de su novio Cristiano Ronaldo. AFP Seguí leyendo, las millonarias vacaciones de Cristiano Ronaldo, a días del Mundial, paseo en yate y dos lujosas mansiones el consejo sexual de la mujer de un compañero a Cristiano Ronaldo Cristiano. Ronaldo, sobre sus festejos sin camiseta, a lo mejor a las mujeres les gusta, mi novia me dice que estoy buenísimo, Cristiano Ronaldo y Oriina Rodríguez Mundial Rusia 2018 Selección de Chile.